Hola, bienvenidos a una tutoría de Psicología. Comenzamos con el ciclo del año 2019. Mi nombre es Mariano Terce. Y en esta primer tutoría nosotros vamos a abordar las características que tiene el ser humano. En este primer bloque nosotros nos preguntamos qué cosa es la Psicología, qué estudia la Psicología. Y vamos a introducir en el primer bloque lo que sería el punto de vista de la Psicología. Para ello vamos a tomar a un autor argentino, un psicoanalista muy prestigioso, José Blecher, que él plantea una serie de mitos y de antinomias que aparecen en la Psicología. Ahora, cuando nosotros decidimos definir qué cosa es la Psicología, vamos a afirmar a grandes rasgos que la Psicología se encarga de estudiar al ser humano. Pero nos vamos a encontrar que el ser humano es también objeto de estudio de disciplinas diversas, como la Sociología, la Antropología, la Historia. Entonces, frente a este dilema, Blecher va a plantear que hay básicamente dos puntos de vista. Un primer punto de vista supone un recorte, un campo específico del ser humano o una parte. Y el otro punto de vista, que es el que adopta el autor, es una perspectiva, una mirada sobre el ser humano. Entonces, él plantea que efectivamente va a estudiar al ser humano. Pero cuando nosotros nos planteamos qué cosa es el ser humano, qué cosa del ser humano estudia la Psicología, nos vamos a encontrar que tenemos que caracterizar cómo definir al ser humano. Y desde la Psicología encontramos que hay ciertos mitos y falacias y ciertas antinomias que están presentes en la construcción de la teoría psicológica. Bueno, básicamente, como nosotros estamos viendo acá en el cuadro, tenemos el mito del hombre natural, el mito del hombre abstracto, el mito del hombre aislado. Son tres categorías que sucintamente abarcan los siguientes sentidos. El hombre natural. Ciertamente, el ser humano es, antes que nada, un cuerpo biológico. Es decir, tiene un componente natural, pero ese componente natural no es lo que lo define totalmente. Nosotros podemos, y hay varios filósofos y autores que plantean de que el estado de civilización, el estado de cultura, corrompe la naturaleza humana. Por ejemplo, Rousseau. Lo que nosotros podemos plantear al respecto, Rousseau y otros autores como Locke, Hobbes, lo que nosotros podemos plantear es que es imposible pensar al ser humano sin pensarlo incluido en una sociedad. Entonces, por eso Blecher va a decir que es un mito, porque no podemos encontrar un hombre en estado de naturaleza puro. Siempre que, desde que nacemos, nacemos en el seno de una familia, nacemos con un conjunto de pautas culturales, reglas, clase social, etcétera. El otro mito importante es el del hombre aislado y que tiene mucho que ver con esto. Durante buena parte del siglo XVIII en adelante, se pensó que existía la posibilidad de encontrar un hombre aislado, aislado del estado social, y la psicología estudiaría, digamos, la esencia de ese hombre aislado. Esto también es algo imposible de pensar, por qué el hombre, por naturaleza, es un ser social. Es decir, el hombre aislado es un mito. El otro mito importante es el del hombre abstracto. Nosotros nos vamos a encontrar con que, cuando se dice que la psicología estudia, o la conciencia, o el psiquismo, vamos a ver a lo largo del programa, que cada teoría va a redefinir su objeto de estudio desde su propia perspectiva epistemológica. Si decimos conciencia solamente, si decimos psiquismo solamente, y lo abstraemos del entramado social, en donde ese sujeto, con esa conciencia, con ese psiquismo, se desarrolla, vamos a hacer un recorte, una abstracción. Y para este autor es muy importante la idea de que el ser humano es un sujeto biopsicosocial. Es decir, es imposible encontrarlo aislado en la naturaleza, es imposible encontrarlo abstracto en la naturaleza. Y el ser humano es un sujeto concreto, históricamente determinado, no es un sujeto abstracto. De estas mitos van a surgir algunas antinomias como innato adquirido y, digamos, individuo-sociedad. ¿Qué es lo que es del individuo? ¿Qué es lo social? Lo que nosotros vamos a encontrar es siempre un entramado entre ambas cosas que impide la abstracción de la sociedad y del individuo por partes separadas. Lo mismo con respecto a lo innato y lo adquirido. ¿Qué traemos como bagaje innato y qué es lo adquirido? Bueno, esa es una problemática que lo vamos a ver a lo largo del programa. Bueno, los invito, vamos a hacer un pequeño corte y los invito a participar del segundo bloque donde vamos a abordar otra perspectiva importante que es la perspectiva filosófica. ¡Los espero!